¿Rebancha? Sí, pues bueno... Sí, revancha, que chocón, me da gozado, ¿no? Ah, Sergio Cal. Ah, espérate, déjame limpiarme las lágrimas. Ya, bueno. La pena es que... Feeb Walter se me chocó un pata que le decía por radio que... Pizarro nunca fue en la selección porque no tenía un buen lanzador. Un buen balón. La viejo. Porque si tú tienes un buen balón, puede meter golse, man. Yo tengo 20 años viendo fútbol. Ah, vos debo saber, ¿no? 20 años, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ya, pero sí. Ya yo voy a sacar. Yo soy bien en estado, me lo sacaron de YouTube, güey. Pero no lo descargaste, perro. Dije que tu biblioteca. ¿Cómo te has hecho un chupo grabar un... Voy a escalar un... Un audio de Flipbatter? Este es peor de cosas de tu computadora. Peor de huevadas de tener, bro. Bien, Carlito. No, pero no te lo muevo de una cagada de Flipbatter. Ah, pero todo el día lo sé por encima. Buena. Hola. Gol. La bajea. Buena, 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 buena. ¿Aquí te la dormí? ¿Qué? ¿Qué es el gol, güey? Cae tú, tío. Tú, tú, tú. Uy, carlo, casi. Está a punto de saltar, hombre. Sí que vas a mandar al aire. Uy, Sergio de mierda. No, 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 no. No, no, no. Uy, su madre lo empujaste con todo. Falle. Al área, gordito. Al área. Muy fuerte, perdón. No, 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 no. ¿Cómo lo saqué en el aire? Mi perro, güey. No, fallé, bojón. La cagué yo, la cagué yo. Yo la cagué. Si la salvas. No, puta madre. Ahí está la repetición, Garrito. Te pasaste. Pelazo, cagado. Ahí está la repetición. Vea. Te fuiste, el lazo. Pese que le iba a empujar. El dribbling, perro. El dribbling. ¿Quién va, quién va? Yo. Tú, tú, tú. Concha, su madre. No veo, cabrón. ¡Ah! Hay mucha el lago. Porque estoy metido en la mierda, que es la copa que el lago. No. Service. No lo he metido, porque está aquí imbécil. La mancha. Concha, su madre. Mierda, que está metido Manuel Burga y toda la gente de la federación que maneja el lino. Por el culo. Mirá, mirá lo que hago tú, por el culo, papá. Vas tú, vas tú, vas tú. Yo. Sí, maones. A Erico Soler le dicen, discoteca, daño discoteca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo para atrancando. Jaja. ¡No, Sergio! ¡No! ¡No! Bien, Sergio. Bien, man. Ya, go. Jaja. Una buena. Sí, ya. No, no, no. A ver, me van a disculpar a la gente de producción, pero no me gusta esa broma. No, hijo de puta. ¿Qué pasa con el gongles de pavo? Empúscala. Empúscala de nuevo. Vamos, vamos. Empúscala. Empúscala. De nada de nuevo. ¡Vote! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Oye! ¡Uff! Está bien malo, Carlos. ¡No, no! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Un lagar! ¡Estamos ganando! ¡El dribbling! ¡El dribbling! ¡El dribbling! ¡El dribbling, perro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! Veremos ya, como veremos ya. ¡Peléala! ¡Tranquilo, te voy calculándola! ¡Quieres a calcularse, masturra! ¿A qué le voy a pegar si la pelota no hay una baja? ¡Buena! ¡No, Sergio, es de mierda! ¡Sí! ¡Y el rejito, dribbling! ¡El dribbling, perro! ¡El dribbling, perro! ¡Chato, madre! ¡Se consuma una victoria más! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Mario, mayor pelota, muy mal al color de mi parte! ¡Muy mal al color de mi parte! ¡Muy mal al color! ¡Mierda! Tenemos que hacer un todos, pero bueno... En la cacha todos somos guapos Pasteros están Menos que él Progresó Wilmar ¿Qué opina que a Wilmar Se le haya encerrado el arco? ¿Le haya encerrado el arco? ¿Qué tiene en portas? Un granito El cheno El cheno con Tokio y Segon Este tipo entra en el vestuario Y encuentra a Link cagando Y dice Cagala acá hijo ¿Cómo? ¿Cómo? Cagala acá Cagala acá hijo Puta no sabes que me cagas Ganamos carajo ¿Qué puede haber dicho? Hueso ¿Qué fue nada ganaste? Ganaste una p3 Hueso gordo Conmigo volvió ¿Es verdad?